Mira, a lo que vinimos. Sí, señor. Te llamé porque necesito un gran favor, galán. Yo tengo un gran amigo que vive en Estados Unidos. Yo lo invité a Costa Rica a que pasara unos días, ¿cierto? Pero me enredé, galán. Teus, teus, teus y teus. Hoy en día tiene dana. Todos los días muere una persona aquí, Matthew. Venga, que lo apague. Ya, cuidado, la moto. Que lo apague. Venga, venga, Matthew, corra, corra. Dios, qué lindo el carro que me conseguiste. ¿Le gusta, Matthew? Vea, le dije que se cambiara, pero no así. ¿Qué? Que tiene problemas en mi ropa. Era así como yo. Sí, Matthew, disfrute. ¿A qué vino usted a disfrutar? No, disfrute, Matthew. Mire, ¿cómo va todo? Mal. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo que mal? ¿Ya habló con el galán? No, no he hablado con él todavía. O sea, ¿usted no se va a meter al mar, Matthew? ¿No? Ah, no, Matthew, usted está muerto en vida. Si esto hay que disfrutarlo, hay que bañarse. Estoy harto que usted no piense en los demás. Me voy. Nunca más quiero volver a verlo en la vida. Este es el galán. Salga para ver. ¿Así le piden los gringos? Sí, así la piden, galán. Así la piden. Es raro, ¿ah? Esos gringos los gringos, ¿no? Feo. Dejemos eso, está bien. Dejemos eso. Siguiente. Me la dieron. Por tres meses, Richo. Gracias a Dios. Todo, todo es derecho, galán. Yo no puedo creer esto. Usted le ha llentado la visa. Y no aplauden a Dios. No está tan polo. Me corta bien, Pito. Omar, perdón. Puedo cerrar la puerta, digamos. Es que como veo otros campitos así, o viene más gente. Bueno, aquí duermen tres personas más. Puede cerrar la puerta, si no le molesta que se la abran. Anika, qué lindo día, hard by. O él conoce gente tan linda, así como usted, y Omar, y doña Olga, ¿verdad? Galán, yo no tengo tiempo para esto. ¿Me entiende? Usted no vino aquí solamente para traer nuestras cosas, ¿verdad? Usted sabe que no, Matthew. ¿Qué pasa? Es que no arranca. ¿Qué? ¿Qué otra vez? Es un carro, siempre lo mismo. Yo creo que ya la había arreglado. Venga, yo vengo a empujarme. Yo como muy cansado. No, se acuerdan.